Música 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 Esperen, esperen Por aquí está la culebra, esperen, por aquí está la culebra Música 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 Ella creyente ahora Tienen miedo? No 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 Miren Es de la culebra Música 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 ¿Es capaz de hacer eso? Música 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 ¡Vamos! 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 ¿Ves que es fácil coger una celebra? ¿Ves que es fácil? ¡Vamos! 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 La está mordiendo me brazo. Chamo Zé, chamo Zé. No, 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 espere, está machucando mi brazo. No, 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 espere, no me accedo a ella, no. A ver, a ver. Ella está pescando mi brazo. Espera, 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 no, no, está machucando. Está doendo, espera, ponte, está doendo. Está machucando, aquí. No, no puxo porque la va a rasgar mi brazo. No, puxa. No, puxa. No, puxa que la está rasgando mi brazo. No, no puxa. No, no puxa. No, que si está rasgando mi brazo. Espera, Zé, espera, Zé. Espera, Zé. No, 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 no. Espera, Zé. Zé, espera, por favor, Zé. Espere, espere. ¿Está rasgando mi cara y mi pele? No, 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 ya no, espera, ya. Espere, espere, espere que están rasgando mi brazo. Yo la voy a sacar. Él no está sacando, no está abrindo. Sí, yo ya la estoy abriendo. Saque la mano de él, saque la mano de él, yo la voy a jalar de una vez. Saque la mano de él, saque, saque, saque. ¿Está conectando a la culera a ver lo que le hizo? No, no, no.